El pirograbador Francisco Peinado ha presentado su nueva exposición en el Club Marítimo de Melilla. Hasta el 27 de marzo los amantes del arte pueden observar la historia antigua de Melilla... ...a través de 20 obras en madera y 4 bocetos en óleo y tinta. ...de Melilla, pero cosa antigua, año 1965-70... ...y prácticamente ha sido una exposición caprichosa, una exposición que he querido hacer... ...para que la gente, más que nada de mi edad y los jóvenes conozcáis un poco... ...lo que era Melilla antes, porque hay cosas que ya no existen... ...como el tren, por ejemplo, la estación marítima, hay una serie de trabajos... ...que ya no existen ni están, pero bueno, están ahí en la foto... ...y yo como trabajo de foto consigo hacerla. La sinagoga Yamin Benarroch, el antiguo hospital de la Cruz Roja, el cine avenida... ...o el tren procedente del RIF, historia de la ciudad que los más jóvenes... ...pueden conocer a través de esta exposición. Varios años de intenso trabajo sobre fotografías que se traducen en dos exposiciones... ...una en Melilla y otra en la península, en las que el artista melillense... ...empieza a cambiar el fuego por el pincel. ...plumilla y color, ten en cuenta que te he dicho que exponía yo al principio óleo... ...entonces el color lo trabajo también, lo que pasa que ya una vez que hace esta técnica... ...pues no mezcla, pero como ahora va a venir un proceso de cambio... ...entonces voy poniendo un poquito de color, a ver si a la gente le gusta... ...y entonces esa cantidad de colores que tenga allí, pues tengo unos pocos de cuadro... ...hecho en óleo, pues lo sacaré afuera también, dejaremos un poquito el pelo grabado... ...no olvidado, pero así un poquito que repose y sacaremos el color. Toda una vida dedicada al arte de quemar la madera, edificios, retratos, paisajes, historia y cultura... ...sobre un juego de sombras y dibujos en su última exposición, Peinado.